Fórmula Noticias Tabasco presenta la entrevista. Y me acompaña aquí en el estudio Sheila Cadena, ella es licenciada en Derecho y vamos a platicar de un tema muy muy importante que a través de las redes estuve viendo cómo le llamó la atención a muchísimas chavas, hombres y mujeres. El tema del empoderamiento de la mujer, ¿cómo estás Sheila? Bienvenida. Buenas tardes, muchas gracias por este espacio, estoy muy bien, ¿tú qué tal? Bien, también aquí esperando ya el año nuevo y pues platicame primeramente para nuestra gente que nos está viendo y que nos está escuchando, ¿a qué le llamas el empoderamiento de la mujer? Mira, empoderamiento de la mujer, de entrada este término fue acuñado en 1995 en una conferencia mundial de las mujeres en Beijing. ¿Qué quiere decir el empoderamiento? Bueno, el empoderamiento para no indagar más es creer en uno mismo, tener la autoestima en sí, no depender de nadie más, pero sobre todo el ocupar esos espacios que siempre nos fueron negados, esos espacios que en la política, en los negocios, en la economía, en la vida social no se nos daban antes. Entonces es asumir esos espacios con la verdadera conciencia de que ahí es donde podemos también nosotros ejercer nuestro poder como mujer. Claro, ahorita ya estamos viendo, escuchamos de muchos nombres que se hablan que pueden ocupar cargos de presidente municipal aquí en México, porque ya en otros países ya hay. Pero aquí en México ya ahorita se escuchan muchos nombres de mujeres que pueden ocupar ese puesto, que antes por nada del mundo siquiera lo pudiéramos pensar. Así es, fíjate que en 1971, ahí en un movimiento de mujeres, que ahí incluso sale Marta Lamas, muy conocida, feminista también y escritora, ellos peleaban por los derechos políticos de las mujeres, bueno, ya ahora podemos votar, pero ahora no nada más podemos votar, existe la paridad de género que es como muy actual ese tema, que ahora es 50% mujeres, 50% hombres que pueden ocupar los cargos públicos para también elecciones populares. Ahora en política ya no nos ven como la opción, nos ven como la enemiga, porque eso quiere decir que estamos también quitando un patriarcado, y digo patriarcado porque pues obviamente era el hombre quien ocupaba y dominaba los cargos o puestos públicos, no nada más en la administración pública, sino también en el área de negocios, muchas cosas, ¿no? Entonces, haz de cuenta que a raíz de esa paridad de género, de esa reforma electoral que se hace, ahora son los 50% hombres, 50% mujeres, pero aquí hay algo que yo quiero plantear, me encanta que ahora también nosotras podamos formar parte, pero cuando no hay una conciencia del por qué muchas mujeres lucharon para que nosotras que queremos tal vez ocupar esos espacios, u otras mujeres que lo quieran, no se tiene esa conciencia y ese valor de estar ahí, del estar ahí, exacto. Es una forma también de empoderamiento que estén ocupando los espacios, recientemente vimos que no fueron tomadas en cuenta, le importó un poco a varios partidos políticos y pusieron hombres, ¿y qué hace el tribunal electoral? Dicen, no, espérate, o sea, también tienes que poner mujeres y revocaron muchos cargos en ese sentido. Claro, fíjate que a mí algo que me gusta de aquí de Grupo Presente Multimedios es que la mayoría de las personas que ocupan el cargo de jefe de área o jefe somos las mujeres, o sea, pudieras ir a otros periódicos, no sé, y a lo mejor quienes están encargados son la mayoría hombres o el más por ciento de los empleados son hombres y aquí no, o sea, aquí realmente dominamos las mujeres, ¿no? Mira qué bien, eso es para felicitarse. Fíjate que yo hace mucho tiempo trabajé en una empresa y comentaba anteriormente que al entrar a la empresa mi primera enemiga no fue, o sea, mi primer enemigo no fue el hombre, fue la mujer, porque ya que también tú estás ocupando los espacios, uno desde niña, bueno, no sé, a lo mejor a ti te ha pasado desde niña, también ha peleado por espacios, ¿no? Por ocupar ese espacio, porque antes veíamos puros hombres, ahora también nosotros queremos, ¿por qué no? Yo quiero también ser locutora, yo también quiero ser política, yo también quiero ser empresaria, ¿no? Entonces mi primera enemiga fue la mujer y ahí también hay un problema que a través de que va creciendo el empoderamiento y hay mujeres que desconocen realmente de qué se trata, que confundimos términos, este, nuestra primera herramienta para empoderarnos es el conocimiento, o sea, el conocimiento nos hace libres y de verdad una de las formas de empoderarnos es dialogando con el hombre, porque el hombre no es nuestro enemigo, confundimos que el empoderamiento y esta lucha feminista ha sido para hacer, o sea, como si fuera un ring de box y pelearnos con el hombre, no, aquí lo que hay que replantearnos es reeducar al hombre, ¿no? Y reeducar en las familias, hay un video muy bonito que está en redes sociales que también ya platicaremos igual en otro momento sobre las redes sociales, de cómo no nos permite también a veces empoderarnos o un empoderamiento erróneo, por así decirlo, este, hay un video muy bonito donde, este, una niña le dice a papá, papá me van a llamar, bueno, de tal, este, una palabra que no puedo decir, pero es muy bonito ese video, porque en realidad el objetivo del video es reeducar en las familias, o sea, quitarnos el lenguaje también sexista desde niños que tenemos, el que ambos podamos hacer la tarea, este, las tareas domésticas, pero de eso se trata, de reeducarnos, y ahora que ya tú y yo estamos más grandes, eso es con los niños, ¿no? Ahora que tú y yo ya estamos más grandes, también podemos reeducarnos, podemos reeducarnos a través de la lectura, para conocer un poco más, ser autodidactas, buscar información de por qué hoy estamos en el empoderamiento, antes hablábamos de liberación femenina, que era romper los esquemas, romper con el protocolo social, este, que nos casamos, formamos parte nada más de estar haciendo la comida, yo, yo viajo mucho a comunidades, y fíjate que a mí me da mucha tristeza que cuando pregunto, labores del hogar, digo, perdón, este, actividad u ocupación, señora, lo primero que me contestan, la cocina, y yo, escolaridad, no estudié, o sea, de verdad, la mayoría… Pero crecen con esa idea de que eso tienen que hacer. No, y las niñas hasta de 15 años, haciendo mucho igual, este, estábamos en una comunidad en Tacotalpa, y una niña, dos muchachas, más bien, tenían 15, 16 años, estaban preocupadas porque no habían podido tener hijos todavía, de verdad, y yo, no, ahorita mi preocupación es que no me he titulado de la maestría, y ella ya estaba preocupada porque no ha podido casarse ni tener hijos, entonces, ellas no tienen la culpa, ha sido también parte de un sistema que nos han creado, claro, este, y creado, y creado también, o sea, nos han metido en las conciencias que somos un objeto y no un sujeto, a tal grado que tú nada más se da, por así decirlo, me gusta hablar de, ¿cómo se llama?, de clases sociales, para mí eso no existe, para mí todos somos iguales, pero económicamente sí nos dividen, ¿no?, entonces, se da en todos los niveles sociales, se da en todos, por ejemplo, una mujer que se siente sujeto, digo, objeto, es la que tiene que depender a fuerza del apellido de alguien, o sea, o aquí en Tabasco también se da mucho de que si no mostramos el anillo en Facebook, no somos nadie, sí, claro, aparte no le haces, no le informas a la gente que ya estás comprometida, o sea, es como la prueba de que ya me voy a casar, ¿no? Exacto, y muy pocas mujeres yo veo que presumen el título, o sea, el título de la licenciatura, y no es para criticar, cada quien tiene un protocolo de vida diferente, distinto, etcétera, pero si no se existe, no existen nuestras mentes como mujeres, que somos un sujeto pensante, o sea, no va a cambiar nuestra sociedad, ni vamos a cambiar nosotras, nuestro empoderamiento va a seguir siendo una simulación, también hace rato leía que, por ejemplo, nos ven como un objeto económico, ¿no?, que incluso puedo criticarlo, este, sobre que la ONU sacó una, recientemente una campaña que dice igualdad es un negocio, la igualdad es un negocio, entonces, lo primero que dice que los 12 principios para el empoderamiento de la mujer es que para que crezca la economía, incluso aquí lo traigo, dice, para que crezca la economía hay que empoderar a las mujeres, ¡ah!, o sea, como, al final, me acuerdo también que para que mejore la calidad de vida de ellas y erradicar la violencia, entonces dije, no será al revés, o sea, que primero tienen que hacernos creer que valemos, o sea, que somos un sujeto y de ahí introduciéndonos, ¿por qué no?, porque yo también lo quiero hacer, introduciéndonos en el mundo de negocios, en el mundo económico, en el mundo político.